Si pides en nombre de Jesús, se te dará. Entrégate a esta oración poderosa y pídela a Jesús todo lo que quieres para tu vida. Bendito sea Jesús, alabado sea tu nombre. Sé que me amas, que me escuchas y que te tomas tu tiempo para prestarle atención a la voz de mi corazón. Que reclama tu nombre, Señor. Quiero alabar de di noche, porque tú siempre estás conmigo. Eres mi sostén, mi escudo. Eres todo para mí. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración, de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo. Por eso, quiero pedirte que el día de hoy me permitas vivir al máximo el presente, para poder aprender de todas las oportunidades que se me presenten y ver siempre el mundo con ojos de optimismo, con la esperanza de que todo estará mejor. Confía en ti. Sé que de tu mano las bendiciones siempre abundan. Envía sobre mí tu amor y tu fuerza, para que en medio de mi cansancio y de los desencuentros pueda mantenerme firme y sereno. Porque hoy quiero vivir alegre, sonreír y hacer de mi vida una vida mejor. Mantén fuera toda tristeza y todo engaño del malintencionado. Ayúdame a entender que cada cambio que se pueda presentar, por brusco que parezca, es para crecer y enseñarme algo. Aunque sea duro, aunque me resista, me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad. Gracias por este día de bendición que voy a vivir, y por todas las manifestaciones de tu amor que voy a tener. Confío que a través de muchos hermanos y hermanas, me hará sentir que estás a mi lado durante este día. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias. Refleja en mí el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. El oscurecer, mis sueños sean placenteros, porque en paz me acostaré y a lo mismo me levantaré sin temor. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría, para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón, protégelo sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos. Porque sólo así, tus bendiciones me alcanzarán, y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Delega en tu siervo por amor a tu nombre, que yo pueda tener el control de mí mismo. Tú me haces sentir seguro, segura, bajo las alas de tu espíritu. Deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí. Con libertad me moveré. Por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, el abrir el mar, de hacer de las aguas amargas y otras dulces. Recuérdame cada día de la importancia de compartir un tiempo contigo. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días, con el deseo de encontrarme contigo. Escucharte decir palabras de sabiduría sobre mi corazón, mientras me preparo para vivir mi día. Bríndame un día feliz y enséñame a entregar esa felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos, guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos. Y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan, por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me puede dar. Recuérdame siempre que la prosperidad no sólo es tener dinero, sino estar siempre delante de ti en tu presencia. Tener una buena familia, buena salud, un llamado al servicio de tu reino. Enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea próspero, próspera en todas las cosas. Que viva apartada del camino del pecado y que jamás me sienta en la silla de la maldad. Por eso guíame hoy siempre al tomar las decisiones. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder, mediante de ellas, glorificarte. Siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. En especial, ayúdame en lo siguiente que con mucha fe te solicito. A continuación, pide en nombre de Jesús todo lo que estás precisando en tu vida. Y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras le agradecemos la compañía de este día. Jesús, de mi corazón, enséñame a vivir bajo tu temor. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente como un tesoro la sabiduría, hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, es completamente tuya, restáurala y bendícela. Estoy listo para rendirme a tu magnificencia. Jesucristo, eres mi salvador y Señor. Por eso hoy te pido que vengas a mí, para que habites por siempre en mi corazón y pueda vivir mi vida a través de ti. Haz, Señor, que sepa reconocer la divinidad de mi alma y honrar cada paso en mi proceso de aprendizaje, pues cada experiencia en esta tierra es un pasito más para alcanzar la iluminación que esperas de mí. Límpiame del pecado, el mayor de todos los males, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vuelveme el gozo de tu salvación. Tu Espíritu noble me sustente. Te pido la purificación suficiente para estar preparado para la muerte. Por tu misericordia, haz que viva en la eternidad de tu reino junto a tu diestra. Gracias por venir a mostrarnos el valor del Espíritu Santo, el cual nos llena de gracia. Gracias por traer tu presencia constantemente y cuidar mis espaldas, mi frente y mis costados. Gracias por venir a traer luz en los momentos oscuros. Quiero estar atento a cada una de tus señales en mi vida y estar atento siempre a tu voz para moverme con ella donde diga. Gracias, Señor Jesús. Porque hoy he vuelto a sentir tu abrazo y tu paz aún en medio de los retos que se presentan durante este día. Gracias por estar siempre para mí. Gracias por no abandonarme en mis peores momentos. Con humildad te entrego esta oración como demostración de fe, porque he escogido conocerte, celebrarte y honrarte para que vivas y reines en mí y me lleves a la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Juan 14, 13 S. 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 S.